La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, felicidades para todos los dominicanos y las dominicanas. Hoy celebramos nuestro aniversario de independencia, 27 de febrero. Hermanos, hermanas, República Dominicana, nuestra amada patria, es una tarea pendiente. Una tarea pendiente, hermanos, hermanas. Una tarea pendiente a nivel de espiritualidad, de santidad. No tenemos santidad canónica. Es decir, hombres y mujeres que han sido canonizados por un papa. No tenemos eso. Estamos atrasados, hermanos, hermanas, en la educación. La educación, necesitamos una educación de calidad, con una cobertura nacional. Es decir, que cada dominicano que salga de un recinto educativo, público-privado, calidad. Atrasado en la salud, hermanos, hermanas. Atrasado en la salud. Atrasado en la protección de la madre tierra. Atrasado en el ejercicio de la política, de la justicia. Atrasado en la distribución de la riqueza, hermanos, hermanas. Atrasado en la república dominicana. Atrasado en la república dominicana es como el país de la peor distribución de la riqueza. Atrasado en la república dominicana. Atrasado en la distribución de la riqueza, de los ingresos en América Latina. De aquí, decimos siempre, comenzó todo. Pero nos hemos quedado muy atrás. Estamos apostando, hermanos, hermanas, para que este siglo XXI sea un siglo paradigmático. Un siglo paradigmático, hermanos, hermanas. Y quiero aprovechar hoy la ocasión, hermanos, hermanas, para hablarles nuevamente de este proyecto de la Fundación Futuro Cierto. Que quiere ser un aporte social para lograr este salto cualitativo, hermanos, hermanas, en este siglo XXI. Ya hemos lanzado la campaña a nivel de prensa. Hicimos una rueda de prensa de los 50 pesos de solidaridad. El año pasado fue el dólar, pero hubo mucha confusión con la gente. Creían que era el dólar físico y era el equivalente. Si está a 56 pesos, 56 pesos. Si está a 60, 60. Bueno, pues nos quedamos con 50 pesos. Todos los años 50 pesos. Así, un millón de dominicanos da 50 pesos. Ya son 50 millones de pesos. Entonces, hermanos, hermanas, hagamos realidad como el milagro, la magia de la solidaridad. Este año queremos impactar a un millón de dominicanos. Un millón que dé 50 pesos para ya tener garantizadas 50 viviendas dignas para los pobres. Pero sabemos que esto se puede duplicar, triplicar fácilmente. Una señora en la anunciación, fray, mire, 100 pesos. Wow, si un millón de dominicanos da ya 100 pesos. Son 100 millones de pesos. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a trabajar. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que pedimos? Que cada miembro de la familia dé 50 pesos. Vamos a impactar, hermanos, hermanas. Vamos a lograrlo. Hoy, mes de la patria, 27. Vamos a hacer realidad la solidaridad. Y vamos a lograrlo, impactar a un millón de dominicanos. Vamos a trabajar. Se pedimos que cada familia, cada miembro de la familia, perdón, dé 50 pesos. Aquí está la magia. La magia está en el conjunto, en el volumen. 50 pesos, eso nos da para una cena, hermanos, hermanos. Una familia de cuatro miembros, ¿qué hace con 50 pesos? Nada. Ahora, si un millón de dominicanos, de seres humanos, dan 50 pesos, son 50 millones de pesos. Esta es la magia. El volumen. Ahora, también quiero aprovechar para decirles, hermanos, hermanas, que utilicemos los recursos a nuestra disposición. Cada uno, cada una de ustedes tiene un celular. En ese celular ustedes tienen contactos. Tienen el permiso de crear un arte, una imagen. Los números de cuentas ya, yo sé que ustedes lo saben, de la fundación, o busquen en las redes sociales. Fundación Futuro Cierto RD aparece. Cree en un arte y con esa cuenta, pues, enviéndolos a sus contatos. Vamos a colaborar, vamos, ayúdennos con esto. Vamos a empatar a un millón de dominicanos que aporten 50 pesos. Pero, repito, vamos a duplicar y triplicar las cifras. Como estas, fray, mire, 100, no 50, 100. No hay peso, wow, si el millón, pues, da 100. Ya son 100 millones de pesos, hermanos, hermanas. Ya empatamos 50 familias más, con un techo digno. Entonces, hermanos, hermanas, hagamos realidad el milagro de la solidaridad. Hagamos realidad una vez al año, 50 pesos. Ahora, ustedes saben que la meta nuestra, por eso queremos que este año sea simbólico, los 50 millones de pesos. La meta nuestra no son 50 millones de pesos todos los años. La meta nuestra es 50 millones de dólares todos los años. Impactando a cada dominicano, en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde queremos impactar? La diáspora, la diáspora, la diáspora de Estados Unidos. Más de 2 millones de dominicanos legales. Allí pedimos 20 dólares una vez al año. Serían 40 millones de dólares. Vemos la magia de la solidaridad. O sea, si cada dominicano en Estados Unidos da 20 dólares una vez al año para el desarrollo de su país, ya hay más de 40, ya hay más de 50 millones de dólares. Porque la gente va a dar más, son 20 dólares una vez al año. En Europa, hermanos, hermanas, en España hay más de 300 mil dominicanos. Pedimos 20 euros una vez al año. Entonces, así, hermanos, hermanas, como nosotros vamos a acelerar el desarrollo de República Dominicana, ustedes se imaginan durante 50 años, aportando todos los años 50 millones de dólares para el desarrollo de un país. Empatamos primero la provincia más pobre de República Dominicana, Elías Piña. Vivienda dina para cada elías piñense. Producción, educación, salud, energía permanente. Y queremos, hermanos, hermanas, queremos en Elías Piña concluir con lo que hemos llamado un politécnico científico. Que nada tenga que envidiar a una educación de calidad de cualquier país del mundo. Educación de calidad. Un politécnico científico para todo el sur. Preparación. La educación, hermanos, hermanas. Entonces, trabajemos. No nos permitamos, hermanos, hermanas, estar reproduciendo la pobreza permanente. Si podemos salir de esa pobreza con un gesto solidario una vez al año, aquí 50 pesos, en Europa 20 euros una vez al año, en Estados Unidos 20 dólares una vez al año, en otra latitud de lo que se pueda, pero unámonos los dominicanos, hagamos un gesto solidario una vez al año, y en 50 años la República Dominicana tendrá un rostro diferente, hermanos, hermanas. Muy sencillo, con un gesto solidario. Entonces, hoy, día de la patria, de nuestra patria amada, República Dominicana, de nuestra independencia, hermanos, hermanos, vamos a internalizar esta idea y vamos a trabajar esta idea. Hagamos el milagro de la solidaridad. Este año queremos, este año, ¿verdad? Ya proclamamos la gran campaña de los 50 pesos para 50 casas, pero podemos duplicar esta cifra, triplicar esta cifra, hermanos, hermanas, con más dominicanos. Entonces, trabajemos juntos, hermanos, hermanas, vamos a lograr los recordes, recordarles, creemos que el siglo XXI está escrito en los anales de la eternidad como el siglo de la República Dominicana. Esta patria es bendita. Aquí comenzó todo, hermanos, hermanas. Y esta convergencia del siglo XXI, 21 de enero, que ya celebramos, hermanos, hermanas, para mí es sumamente significativa. Nosotros vamos en este siglo XXI a provocar un gran salto cualitativo en todos los aspectos que configuran un conglomerado humano. Y claro, lo primero es la espiritualidad. Por eso insistimos en la adoración perpetua, el regreso del cenáculo, que es la primera plataforma, hermanos, hermanas, en la educación, la salud. 50 millones de dólares todos los años, bien administrados, cambian el rostro de un conglomerado humano que vive en pobreza. Y aquí hay mucha pobreza. Entonces, animémonos, hermanos, hermanas, hoy vamos a hacer esta conciencia de que los dominicanos y las dominicanas podemos, hermanos, hermanas, hacer realmente el milagro de la solidaridad. Todos unidos. Todos unidos. Bien, hermanos, hermanas, hoy pidamos una bendición muy especial a Jesús por la intercesión de su Madre bendita, que Él nos libere del pecado, que nos libere del pecado, que nos libere de tanta miseria, de tanta hipocresía, de tanta maldad, y que nos ayude a construir realmente la patria que Él eternamente, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, han pensado para nosotros y que nos han dado a María Santísima como Madre protectora de este pueblo dominicano. Bendícenos, Jesús, y nosotros te adoramos con el corazón de tu Madre bendita. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente santo, infinitamente bueno, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tu, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado, hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos que bendigas el planeta tierra, a cada ser humano que lo habita, y que aceleres en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Amén.